Regresamos al Tribunal Humano TV Radio Chau Y Deyanita dime, ¿cómo viste la primera parte? Muy bien, te tragaste un saco de R ahora Señores, con ustedes nuestra panelista estrella Addison Medrano Addison Gracias, gracias Carmen Pueblo Llegué tarde pero acá estoy Que yo no me da Son tin news, son tin news Son tin news, lo que pasa es que ustedes saben Señores, aquí tenemos la del motín de la semana pasada ¿De qué motín tú hablas? No fue motín Casi no tomó la página por ustedes Dice, ¿qué vas a hacer en ese perverso? ¡Ay, no, no! ¡Lo voy a poner con la página! ¡Mierda! No, lo que pasa es que necesitábamos un break Y lo tuvimos Ya, te sacamos de acá Fue refrescante Fue armonioso Fue genial Fue maravilloso Es tan tóxico que tuvo que llamar Claro, si me están pidiendo aumento en vivo tengo que llamar Pero únicamente así tú reaccionas Y hablas del tema Claro, pero te pedimos aumento en vivo Pero no, no dijiste nada No vas a aumentar sí o sí Hay una cosita por ahí Le voy a aumentar trabajo No Trabajo no Eso no Trabajo no Bueno, señores Vamos a esto Vamos a esto Vamos a cortar Vamos a cortar tela Opa, opa Que nos gusta Señores ¿Cuánto peluche? ¿Cuánto peluche? Oye Oye Yo no sé ustedes Pero cada día a mí me tienes harto ya con el carrito volador En toda vaina data Trabajo en el carrito volador El carrito volador El carrito volador El primer día estuvo vacado En el prudencia Pero hizo otro concierto Y sacó el carrito Y salió en otro carrito volador ¿Qué pasa? Una hija mía Yo no dejo que vaya a un concierto así ¿Por qué? ¿Por qué? Hablan de toquichas Sus palabras explícitas Pero toquichas por lo menos Se viste de una forma ¿Sabes? Media machada Toquichas hizo una cosa con la boca Pero hizo otra Con su físico ¿Qué pasa en el concierto de Karol G? Desde el principio Parecía como si fuera un show de stripper Pero ¿Cómo así? ¿Cómo así? Producción Ponga el video por favor ¿Qué fue la apertura del concierto de Karol G? Prácticamente Eso es un show de stripper Lo es ¿Entiendes? Lo es ¿Cómo yo a una hija mía De 12 años La voy a llevar a Karol G? Lo es Wow ¿Entiendes? Entonces se están pasando de la raya Se están pasando Aparte de que ella ahora Le ha dado en que ella es Anita O O O Quiere copiar el estilo de Anita Y de Yailin Lamentablemente Porque Yailin y la perversa Fue que empezaron con esa vagabundería Mira Hasta con tubo incluido Sí Ella hizo un show stripper ¿Entiendes? Ella no directamente Pero es su show Mira eso ¿Cómo le enseñó yo a una hija mía Esa vaina? No se pasó Bueno pero que eso no es un concierto para niños Eso es para niños Ajá ¿Y dónde dice que es un concierto para niños? Ahí se había niños Ahí hay niños Hay adolescentes que le gusta la música de ellas Pero mira Entonces yo le Yo le hago eso y me dé barato No pero es otra cosa Es otro tema Es otro tema Porque la veje de otra cosa Ah Perdón Hoy el niño El niño El de 10 años El de 10 años El de 10 años El de 10 años El bebé Voy a emprender a despatillarme Claro Lo he dicho Voy a aprender a despatillarme Tú no vas a despatillarme Claro Voy a aprender a despatillarme Yo no me subo en el tubo Aquí ahora mismo Porque no hay Mi amor No es un tubo Ay pero yo sabía Ese instinto es tuyo No como ella bailarín Y anda en un taco Bailando como una loca Ahora ella quiere decir que despatillase Y que se hubiese un tubo Viste mira doble cara Doble moral Normal Ella nunca sabe No puedes hablar Del tema de la despatilladera Claro Ella nunca sabe nada Pero cuando se habla de sexo Y una vez viene jacarita Mira me comete poniendo a ver Y de vagabundería Vamos Vamos a darle a Carol Vamos Bueno La vuelta es la siguiente Coño La primera hispana En conseguir 25 millones de seguidores En youtube Y como lo está desperdiciando Señal donarga Bueno pero déjame 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 decirte algo Es desesperada Lo que pasa Es que se ha montado como loca Con Anuel Anuel A ver como que Le movió La pucha blanca Lo paró de luz Pero feo Pero feo La puso como que fue a San Juan Pero tú Me pareció algo así Que le movieran como el piso A una mujer así No pero yo te voy a decir Se lo movió Se lo movió Después que lo rechazó Yo le voy a decir algo a ustedes Para yo estar haciendo lo que hace Tokichi Madonna Está besándose en los fashion show En los conciertos Yo prefiero llevar tres strippers Pues entonces no critiquen Pero que eso es ella personal Eso es personal No la estamos criticando Oye cuál es el problema Nos estamos diciendo de llevar Esa clase de espectáculo Al concierto Están diciendo que está mal El espectáculo Madonna y Tokichas Madonna y Tokichas Se besaron Ajá En un fashion show En un prime De lesbiana y gay No importa Estaba acorde con el lugar Era lesbiana y gay Que habían ahí No todas Eramos lesbianas y gay Usted no te va a decir Usted no te va a decir Que se es un chocosa ¿Dónde estás hablando? Pero Dios mío, padre Pero ni su chocosa Yo te va a decir Madonna se conoce Madonna se conoce Madonna se conoce Por si La reina y la controversia Antes de eso No habíamos hablado de ella De las fotos explícitas Que tenía Aquí no estamos hablando Si son controversiales O no De acuerdo Eso es el concierto El problema es que no critico Que Karol G ponga Par de stripper a bailar Pero el problema Es que ella también Ha enseñado Es un trasero Eso no importa Este trasero es de ella Y cuando ella no lo ha enseñado Exacto Ella no lo enseñaba antes Ella no lo enseñaba antes Está loca Pero cuando no La primera canción de Karol G Que salió Que se pegó Ella sale con un boli blanco Con una cosa roja Aquí Pero no está enseñando el culo Que lo está enseñando Claro que no Mírate en el video Entonces Niño Cuando se tú vas Tú llevas a tu hija Yo tengo una niña de 11 años No Yo no la llevaría a un concierto Donde ella va a ver esos bailes Porque dime Ahora mismo Como está la juventud Es que Como está la juventud No Como está la juventud Hay concierto de niño para niño Mi amor No me tira Alto, alto, alto Ellos no hay concierto para niños No se han mentiroso Claro que sí Eso es mentira Claro que sí Llévalo a ver A la piña Comoña En el cumpleaños Está suspendida Súperla Súperla La semana que viene Mírala bien Súperla Está suspendida Nada más por mencionar No me cae en este programa Está suspendida Este programa Está en contra de Vicaíno Y de la gente Está monjita a mierda Cobro dos de la semana que viene Cobro dos de la semana que viene Porque ya está suspendida Esto lo viene Mírala bien Yo lo viene La semana que viene No no viene O sea va a ser tu trabajo Y el mío Yo no sé No sé No sabemos Pero usted está suspendida Oigan esta Vicaíno Viene mencionar Pues tú dices Que no hay concierto Eso es un concierto de niños Es un viejo Eso fue de mi una vez Eso es como Disney Nice Eso es lo que tú quieres decir Algo así Déjame refrescarle la memoria Ve ya se va a parir Esa no ha criado Y él es cinco muchachos Ah pues lo crió la abuela Bueno Soltemos acá los riques ya Que esa gente no me va a dar Vamos a hablar del señor Fokker Y pido la detingancia Esa gente se está matando Pero por qué ¿Con qué fuerza? No, no, no Óyelo fuerte Dicen que a los Fokkers No hay nadie Lápiz dice Dice fulanito Pero a los Fokkers Viene y dice Que ellos se quedaban Siendo duros ¿Sabes? Gente como el Lápiz Como Mozart Como Secreto Y él no hay nadie Pero todo el mundo Le dio para él Y se puso a trabajar Qué maldita vaina Sí Lo que pasa Tú sabes que Santiago Es controversia total Y todo lo que él dice Se pega Él hace sus toques de queda Cuando él va a hacer una entrevista Cuando él va Hay un bochinche Todo tiene que llegar Donde Santiago Metías Y ahí todo el mundo Se pone para eso Y empieza a tirar A la puya Y si el que no está con Santiago No está con nadie Y tú tienes que Y es el primero En tirar las pedazas Aquí es el señor Fokker El señor Pero de acá Puedes decir Santiago de los Caballeros No Es que tú dices El nombre y apellido El señor Fokker Bueno Y aparte de eso El Fokke siempre Es el primero En llevar La primicia De cualquier caso Que suceda No sé cómo lo hace ¿Cómo que cómo? Porque el medio principal La gente lo llama A los llores Y le pega a alguien Que no digan Que no es nadie A mí lo que me da Que ellos dicen No es nadie Y don Miguel No me hables por ahí Que yo lo cojo personal Él la pide Y saca canción con Mosa Él viene a la sarda Le da una burda Que por cierto Él vio lo que ustedes Dijeron de él Nada más se ríe Que da vergüenza Perdón Mosa Ahora tú estás pidiendo cacao Bueno yo no dije nada Yo nada más dije Que tenía que alimentarse Un poquito más Que está de nutrido Que está de nutrido Que está muriendo Pero él siempre ha sido así Por eso porque yo lo defendí No porque lo quería defender Pero de verdad Él siempre ha sido de nada No Mosa No había sido un muchacho delgado Pero era un muchacho que se veía bien papeado Bien papeado Vamos a seguir en la misma En el señor Foque ¿Verdad? Ella tiene su cosita Yo que no puedo dar Y se la hice tranquila Pero te arranda No pa' ver Yo soy dominicano maricón Habla tú Yo soy dominicano ¿Qué? Haitiano No vengan Haitiano Quédense ahí en la frontera No vengan Haitiano Fuera Haitiano Váyanse Ya hable de Haití Ya hable de Haití Se solucionó ya Ya se solucionó Todo Ya se solucionó La frontera se cerró Haitiano Para Haitiano Haitiano Stop 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 Ya no va a entrar nadie Por la frontera Ya hable de eso Ya no va a entrar nadie Por la frontera ya Básicamente Lo que yo estoy diciendo Es como que llame Al presidente Porque el presidente Le hace mucho caso a él Como que Tome control sobre la frontera Pero que yo no soy canciller Para abrir la frontera Ni para cerrarla Pero es verdad No pero Eso en vez de ser Como una tiradera Una peleadera Eso fue hasta cómico No porque empezó ahí Pero lo que terminó Fue el diciéndole Tú vas a venir Vergüenza Después de estar haciendo Película de Hollywood Volvió a frecar No mentira Si No relajes Si Si Pero tú quedas pido Vete a Daiman Y tú lo vas haciendo Con en la esquina Otra vez A lo mismo Oye El problema no es llegar Es mantenerse Después que él tuvo ese éxito Después que él tuvo su éxito En República Dominicana Fue a Los Ángeles Hizo varias películas En Hollywood Pues vino para atrás Como el perro De las dos tortas Se lo dio Entonces Tú quieres decir que el dinero Se lo dio a las Chapis Bueno Es tan tal que Santiago Matías Lo pelaron Es tan tal que Santiago Matías Le dice Tú da vergüenza Porque volviste a lo mismo Dice no Dice Ah para regla de la casa A tu mamá Como tú tienes 50 películas Arregla de la casa De la casa de tu mamá Wow Wow Que pena Oye Me da pena Porque Pío Salió de abajo Fue juquero El diablo Animador Tú sabes que él es host Sí Pero nadie está buscando Pero nadie está buscando Y lo que dice Ya ninguna de sus publicaciones Coge 50 comentarios No Lo que pasa Ella dio lo que iba a dar Señores Porque aquí todo es por moda Lo que pasa ahora Eso es lo que pasa Tú quieres que te apoyen Solamente te van a apoyar Cuando tú seas Una influencia Cuando seas famoso Apoyarte Cuando el apoyarte a ti Estar en la bola Ahí te apoyan De lo contrario No vas a recibir apoyo No ¿Tú sabes cómo estás apoyando a mí? Como me estaban apoyando a mí La semana pasada Pulano Espera acá ¿Cómo que te sacan el programa? ¿Entiendes? Y yo no No me han sacado Fue un inconveniente Pero eso no ha mandado yo él ¿Entiendes? ¿Tú sabes cómo? No Está ahí Está ahí Búscalo a que tú veas Que van a tomar la página Suspende Y van a tomar la página Tú ve yo que habla con ellos Te van a suspender a ti también El caso es No Tú la que no viene ¿Cómo tú ¿Cómo tú Sabes cuándo le apoyo? Cuando tú apoyas Entonces Cuando él tuvo en su momento Él no apoyó a nadie También es verdad ¿Entiendes? Es Algo tuvo que ver ¿Tú sabes también? ¿Tú sabes lo que pasa también? Que hay mucha gente malagradecida Así como tú dices Por ahí Sí Y la envidia Por ejemplo ¿Tú sabes quién apoyó a quién? Y después Esa pena Ni siquiera lo dice Roche RD Apoyó a Braulio Fogón Y Braulio Fogón nunca lo ha dicho Nunca lo ha mencionado Producción Ponme el video Por favor Yo no pongo eso Yo no pongo eso Yo no pongo eso ¿Cómo que tú eres tan caro tú, loco? Tú le vas a vender la película La vida entera a la gente ¿Viste? A ver todo A ver todo Mira ¿Tú te acuerdas ya En la alcaldía En la nave En la nave En la nave Con el loco tuyo Y ya ¿Tú no te acuerdas? A ver todo ¿Tú no te acuerdas? A ver todo Tú no le dices eso Nunca nadie a la gente No Tú en la alcaldía Conmigo allá En la nave Tú dices ¿Tú no lo viviste? Tú dices ¿Tú no lo viviste? ¿Es mentira? Tú dices Pero dime si no lo viviste Dime si no lo viviste De miente Lo que tú tienes Tu mamá está viva De miente Dime si tú no lo viviste Allá en la alcaldía Es mentira Es mentira Es mentira Oye Braulio ¿Qué queda Braulio? ¿Qué queda Braulio? Braulio usa Teresa como él Ajá Usa la correa como él Y ahora tú usando los mismos lentes Que usabas antes Claro Es mentira Es mentira Que lo diga Que su mamá está viva Y eso lo está diciendo Que su mamá está viva Demiénteme Demiénteme Júrame por tu mamacita Pero tú lo dices Pero tú lo dices Mi amor Ya quédate feo Allá allá Sí Él lo está diciendo Lo está diciendo Tú lo eres Lo viviste Porque no dice ni no ni si Lo viviste Exacto Es demasiado Está saliendo por la tangente Sí O sea Descaradamente Está queriendo evadirlo Pero ya con la seguridad Que Roche ya habla Es mentira Cuando una persona te habla Creo a Roche Y te lo dice en tu cara Dime ¿Te acuerdas? Yo en la nave Cuando le estábamos dando Es mentira Es mentira Estamos allá Pero tú lo dices Yo te he visto Dime Pero tú lo dices Ya no quiere hablar No quiere decirlo Pero ya sabemos Mi amor Que es cierto Que cojea de zapata Cojea Ya sabemos De las patas Todo el mundo sabe Que ellos fuman los dos Dime Ah pero ¿Por qué tú dices eso? No Eso es creativo Ya además Ajá Pero aquí En República Dominicana Soy legal Ya confiamos todos los días Aquí no nos vienes Hasta Halloween Y está en TV Y está en Friday Entonces Eso hay que cogerlo también Todo Lo vamos a traspasar Para allá Ahora Yo quiero saber ¿Qué pasó con 3730? Y Belbo Flow Lo que estaban sonando Los otros días ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué están metidas? 3730 Ay Dios Se me olvidó Oye La semana que viene La semana que viene La semana que viene Se me olvidó La semana que viene Vamos a hacer Un programa Nada más para lo abatido Del género Ya que Santiago Habló de lo que se quedan siendo duros Nosotros vamos a hablar De lo abatido del género De lo que más nunca Sí Un Brian Apoy Un El otro tipo Por ahí Entonces creo El poeta El poeta Que hay Jeremío Ese que menciona La Mesía No, porque Me dio permiso A él Porque me ponía Un pip No, no Después le suspende Como a mí No, David No venga Mi amor Que suspendida estás Mira que me pienso A ir de vacaciones A gastarlo Ya eso está ahí No vienes La próxima semana Gracias He dicho No se diga más Gracias Mi gente Hasta aquí Su servidor Van a comerciales Y enseguida volvemos TodosOS An Gracias.